Y esto pasa ahora en C5N. Vamos a volver allí a Villa Gesell, porque hay información de carácter oficial. Mariela. Así es, Julián. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, nos ha informado que han avanzado mucho respecto de la distancia que recorrieron con estos túneles. Son tres los que tienen en este momento y están a punto de abrir un cuarto lugar, pero por el momento ni los perros ni la tecnología ha detectado señales de vida. Esta es la información de último momento. Si bien no pierden las esperanzas, hay que decirlo y por eso ha venido a informarlo. Previamente se lo ha dicho también a las familias. Están trabajando, son más de 250 personas especializadas para poder seguir en este trayecto hacia cada uno de los departamentos, particularmente el de María Rosa, donde allí más en profundidad estarían Nahuel y Dana, y después otros dos puntos de interés donde estarían el resto de los obreros. Además, están a punto de abrir un cuarto lugar donde estiman que también sería otro de los departamentos donde estaban alojados. También nos han informado que están llegando especialistas de Córdoba que se van a sumar a esta tarea. Y después nos decían que respecto de la grúa que está trabajando aquí atrás, van a tener que evaluar lo que sucede en cuestiones climáticas, porque puede seguir trabajando si las condiciones de viento así lo permiten. Por eso no se sabe hasta qué punto van a poder seguir con la remoción de escombros. El límite son los 30 kilómetros en la hora. Si el viento es superior a ese límite, van a tener que detener el trabajo de la grúa que está llevando las partes más grandes. Otra de las confirmaciones, que ya lo habíamos adelantado aquí, es la detención de esta cuarta persona, que es un contratista, como bien nosotros decíamos. Nos contaron cómo fue la circunstancia, que lo identificaron, que lo fueron a buscar, que en el momento hubo una situación muy confusa, con una dirección que no quería aportar, una situación que derivó en una detención de urgencias, encontró documentación que lo relaciona con la construcción, justamente con una de las obras que se estaban llevando adelante. Y respecto del resto de la causa judicial, bueno, dijo que prefiere que quien hable en su momento sea la fiscal, que es la que está llevando adelante la investigación. Después hubo una situación aquí que se acercó la mamá de Nahuel a pedirle que le encuentren a su hijo. Hubo una situación un poco difícil que estuvimos atravesando. Bueno, vinieron los médicos a contenerla nuevamente. Imagínense, son horas realmente desesperantes en este momento. Y bueno, están haciendo todo lo que está a su alcance con cada uno de los profesionales que están abocados a esta contingencia. Está por volver el ministro a este lugar para seguir dialogando con nosotros, pero bueno, se vio interrumpido por esta situación. Bueno, a ver, la noticia que no queríamos escuchar, que intuíamos, porque el ministro primero va a ver a los familiares, a un hotel allí cercano. Ahí está el ministro hablando con los familiares, con aquellos que están, por supuesto, con la expectativa de encontrar a sus seres queridos allí con vida. Y en función de eso, bueno, el dato, Leo, que nos daba recién Mariela, que consigna que hasta ahora, por lo menos, quienes están allí haciendo los trabajos de búsqueda, bueno, no han tenido registro de vida y, por lo tanto, la expectativa de encontrar a alguien con vida empieza a caer, ¿no?, a partir de este momento. Sí, más de 60 horas de trabajo. Si bien no pierden la esperanza, hay que entender que el trabajo, la remoción de escombros a mano es ahora lo principal, porque, como decía Mariela, puede detenerse el trabajo de la grúa. Pensemos que esa pluma que está en elevación, que es muy alta, con el viento puede provocar daños en la estructura, de hecho, puede provocar mayores problemas allí en la zona del derrumbe y eso es lo que buscan evitar. Ayer, con el cambio de estrategia, se trazaron túneles, se fue abriendo paso entre los escombros, allí encontraron primero el cuerpo de Rosa y esos mismos túneles son los que utilizaron. Y hoy, más temprano, veíamos algunas imágenes a través del dron por donde los perros iban transitando, iban buscando señales. Bueno, aquellos perros que podían marcar señales de vida, hasta aquí no lo han hecho. Y eso es ahora lo que van informando de a poco. Insisto, más de 60 horas de trabajo en remoción de escombros y en paralelo, muchas horas también de trabajo a nivel judicial y en la causa. Cinco detenidos. El quinto detenido está a esta hora vinculado con la segunda obra. Los primeros cuatro detenidos estaban vinculados a la obra, si se quiere, de maquillaje del lugar, de esto de reacomodamiento de algunos lugares, baños, cambio de pisos y sacar algunas mesadas, puertas y ventanas. Eso era lo que hacían. Pero entienden que el quinto detenido, que hasta ahora no declaró, estaba trabajando en la instalación de un ascensor, que sería la clave en este derrumbe. Que lo demoraron a este hombre en la zona de Pinamar. Que hubo un intercambio allí con la policía y que en principio se negó a la entrega de su teléfono celular. Ahora debe resolver la fiscal cuál va a ser la actuación con este hombre, que por los primeros datos era un hombre identificado ya ayer con los trabajos en este ascensor y que podría quedar detenido a disposición de la justicia y ver si se puede declarar o podría llegar a declarar recién mañana. Estás viendo allí en imagen el trabajo que te contaba, este perro que transitó por toda la zona de la remoción de escombros. Vas a ver ahora una imagen muy puntual, que es un rescatista parado, sin moverse, sin decirle nada a este animal para que siguiera el camino. Fijate cómo huele los pequeños lugares donde puede meterse esta especie de túneles. Ahí ves al rescatista, al bombero, el perro que sigue su recorrida y que va marcando también lugares donde después los rescatistas, los obreros, los bomberos llegan para ir sacando a mano cada uno de esos trozos, ladrillos, mampostería y lo que pueden, obviamente, en la fuerza humana correr porque si no debe apelarse al trabajo de grúas. Pero así es el trabajo que se hace, los bomberos primero, los rescatistas, el paso de los perros y luego la remoción de escombros. Y otra vez se repite la secuencia. Trabajo de bomberos, de perros y otra vez remoción de escombros. Es un trabajo continuo, cansador, es cierto, por eso se van turnando, hay más de 400 personas trabajando en el lugar en varios turnos, pero insisto con el dato que hasta acá ya dan las autoridades confirmadas que son más de 60 horas ininterrumpidas de trabajo en el lugar. Bueno, dos elementos que traemos de nuevo a la mesa de trabajo. El primero, la hipótesis parece ya confirmada de que allí en ese lugar se estaban llevando adelante dos obras y no una, dos obras de refacción eventualmente, una que implicaba la instalación de un ascensor que sería parte de la hipótesis de que se afectó la parte estructural del edificio. Bueno, la otra información, la que también acercaba Leo, esto es una especie de nueva detención y al mismo tiempo otro de los registros importantísimos que nos traía Mariela, que ahora volvemos allí a Villa Gesell, que es que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, hace apenas algunos instantes nada más, bueno, le comunicó a los familiares y también allí a la prensa que por lo menos hasta ahora y en función de los trabajos hechos, bueno, no existe registro que tengan ellos de que haya alguien con vida. La verdad que suena realmente dramático decirlo de esta manera, pero ha sido un poco la información que ha dado el ministro, Mariela. Exactamente, esa fue la información y también nos confirmó respecto de lo que contábamos más temprano acerca de las restricciones que están teniendo con el tema de los celulares, es una decisión de cada jefe de cuerpo de bomberos que no se puede ingresar aquí, lo mismo respecto de la restricción aérea, que mucho tiene que ver con el trabajo de la maquinaria que está detrás nuestro y respecto a esta situación de que por ahora no han encontrado señales de vida ni con los perros, ni con la tecnología, también nos da alguna respuesta, porque ayer a esta hora, en repetidas oportunidades, escuchábamos la circunstancia del silbato, el silencio, esos momentos largos, hasta que volvían a sonar los dos silbatos. Hay que decir que desde este mediodía, prácticamente, esa circunstancia no la volvimos a vivir. Fue permanente el trabajo de las maquinarias sacando los escombros, pero no registramos esos momentos de silencio. Fueron muy pocos en la jornada de hoy y entiendo que la respuesta tiene que ver con esto que vino a anunciar el ministro. Bien, Mariela, bueno, seguramente volveremos allí en unos minutos nada más. Muchísimas gracias. Bueno, qué importante la presencia del ministro allí. Uno entiende que la presencia del Estado es por doble partida. Por un lado, un Estado que controle, que controle, que regule las obras en ejecución. En este caso, pareciera que efectivamente eso se había hecho y que fue una decisión de un particular avanzar en una obra que no tenía algún tipo de permiso. Y en este caso, en particular, con la tragedia ya sucedida, bueno, que haya alguien allí del gobierno de la provincia para tratar de dar un mensaje, ¿no? De cuáles son los trabajos que se están haciendo, cuál es la expectativa, eventualmente, y cómo está avanzando en este caso todo el operativo de búsqueda y de rescate. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos.